¡Largaron el premio! ¡Gloris Yadl! Sale a hacer la delantera por dentro del 1, Plotina con ventaja sobre el 2. Grilly Pared en la tercera ubicación, el 3. Una jefa abierta viene avanzando el 5, Forti Baez. Más adentro la tiene al 4, Miss María Inés. Descontados los primeros metros en la vanguardia está el 1, Plotina con ventaja sobre el 3. Una jefa en la tercera ubicación por dentro. Gana terreno el 4, Miss María Inés abierta, viene avanzando el 7. Clara Bomba en línea con el 5, Forti Baez. Descuentan ya los últimos 400 metros para el disco. A mitad de cancha pasa a comandar la carrera el 7. Clara Bomba con ventaja sobre el 5, Forti Baez. Se queda por dentro el 1, Plotina. Últimos 250 metros para el disco. Abierta lo viene haciendo el 7. Clara Bomba muy abierta, viene atropellando el 6. La ninfa flora por dentro, lo hace el 5, Forti Baez. 250 metros, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 7, abierta, incite el 6. Pocos metros va el disco, pasa de largo, se impone el 6. La ninfa flora, saca ventaja sobre el 7. Clara Bomba. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.